Con el objetivo de incrementar la competitividad, así como la promoción de los productos elaborados por los internos e internas de los establecimientos penitenciarios del país, se firmó un importante convenio interinstitucional para articular esfuerzos que contribuyan a su resocialización a través del empleo y el emprendimiento. Cuando salgan en libertad, salgan ya capacitados, pero con la experiencia de la producción que tienen, van a poder subsistir con este nuevo trabajo que lo han adquirido al interior del penal. Al respecto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, enfatizó que los internos e internas que trabajan lo hacen para ayudar a sus familiares. En lo que pasa en nuestra sociedad, y eso es complicado, al interno se le estigmatiza. Cuando sale, nadie quiere contratarlo. Agregó que junto al INPE, incentivarán y facilitarán las condiciones de participación de los artesanos que integran la población de los establecimientos penitenciarios del país, en las acciones que realiza Mincetur. Con este convenio, se benefician tanto internos como los empresarios que apuestan por las cárceles productivas. Productos elaborados por los internos e internas de penal de un día, en este caso, y por la Virgen de Fátima. Esos productos elaborados especialmente por ellos y son capacitados por la empresa. Hasta la fecha, son 27 mil internos que trabajan en penales a nivel nacional, los cuales tendrán más incentivos con este nuevo convenio, el cual tendrá una duración de tres años. Bien, y les contamos que es incautiva.